¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! Salta, 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 salta sin parar ¡Saltando sin parar! Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando, salta, 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 salta sin parar! ¡Saltando, salta, salta, salta sin parar! ¡Saltando, salta, salta, salta sin parar! ¡Saltando, salta, 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 salta sin parar! Sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Saltando, 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 saltando sin parar Saltando, 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 saltando sin parar 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 ¡Adiós!